Música Mi trabajo ilustrado está basado mayormente en todo lo que es un tema de terror, zombies, vampiros, hombres lobos. Vivo en Caracas, soy ilustrador, trabajo con lo que es imagen de productos, tengo mi propia fábrica de serigrafía donde creo mis propias franelas. Mi propia marca, que es Home Holly. Este es de Skeletor, este es un personaje de los 80 de una comiquita que se llama Iman, que creo que es una de las cosas, aparte de los zombies, que más me gustan. Música Desde pequeño solo voy a películas de terror con mi hermana mayor. Y siempre, siempre me esperaba los domingos a tratar de pagar películas de terror porque no te dejaban verlas. Siempre tenía que ir al Black Buster a alquilarlas escondidas porque mi papá no me dejaba ver películas de terror. Y supongo que eso lo volvió una fijación. Yo no sabía dibujar. Yo aprendí a dibujar fue en el instituto donde estudié. Yo las ilustraciones las hago a mano. Yo hago un sketch, después en tinto. Eso lo escaneo. Y lo ilustro en la computadora. Música Esta técnica que estoy usando es una especie de tramado de colores. Que me dan como cierta transparencia entre color y otro. Que es lo que está dando aquí como una especie de volumen. A pesar de todo el trabajo que lleva una técnica manual, uno disfruta siempre hacer este tipo de cosas. Música Me gustan muchísimo las cosas de los ochentas. Todas son todas las comiquitas que yo veía. Por lo general siempre ilustro a mis superhéroes favoritos como zombie. Ahorita tengo los de He-Man como zombies. Pero por lo general la mayoría siempre son míos. Porque no tiene casi mérito hacer el dibujo de otra persona. Música Remember, don't forget to subscribe, that helps me a lot. Música Please visit my Instagram profile to take a look at all my artwork. Música If you like my artwork and want to support me I also have a store on TeePublic where you can find my artwork available on t-shirts and other print on demand products. Música All the links are below in the description. Música Thanks for watching. Música